Esta próxima nota tiene que ver estrictamente con otra nota que yo leí ayer, donde daba cuenta de que en Estados Unidos empezaba a reconocer que estaba investigando más de 800 casos de ovnis y que está analizando unos cuantos videos, según un alto funcionario del Departamento de Defensa que declaró ante el Congreso. No solo esto, sino que declaró también que reciben entre 50 y 100 nuevos informes al mes. De fenómenos aéreos no identificados. Y uno de los videos que analiza el Pentágono es claramente un ovni. A mí me sorprende, es claramente un ovni. Obviamente esto está planteado como fenómenos aéreos en principios no identificados, comúnmente conocidos como ovnis. Según este altísimo funcionario que estudia estos fenómenos, ha crecido mucho este último tiempo, merced a la tecnología y merced también a la cantidad de videos que le llega a esta gente en los Estados Unidos. ¿Qué hicimos nosotros? Obviamente nos pusimos a averiguar gente que conozca el tema, gente que sepa realmente el tema. Y dimos con Luis Burgos, que es titular de la Fundación Argentina de Omnirurgia. Y me parece interesantísimo que podamos hablar de esto con Luis, que está del otro lado. Luis Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo estás? Hola Raúl, buen día. Un placer muy grande saludarte. Vos sabés que, bueno, en principio a mí siempre me interesó esto. Yo creo que existen, pero esto es particular y no tengo pruebas. Si básicamente yo elijo creer, me parecería de alguna manera egoísta decir que una cantidad enorme de galaxias y de planetas y de estrellas y de cosas, seamos los únicos que tengamos vida en este planeta. Pero más allá de esto, lo que interesa es tu opinión. Primero, ¿cuándo surgió tu interés por todo esto que tiene que ver con los ovnis, Luis? Y yo ahora el 20 de julio, el próximo 20 de julio, cumplo 54 años investigando el fenómeno OVNI, empecé a los 13, muy chico, voy a cumplir 54 años, como dije anteriormente, tengo 67 años de edad. Lo mío viene un poco como colación que mis padres tenían un kiosco de diarios y revistas en la ciudad de Ensenada, que está cerca de La Plata, yo soy oriundo de Ensenada, y bueno, cuando yo estaba cursando la primaria, escuchaba a mi viejo, OVNI en Olavarría, bajó un plato orador en Tandil, flotilla de OVNI en Mar de Plata, hablando con los clientes. En esa época estaba la revista así, a títulos así, tipo catástrofe, y bueno, se comentaba en una época, incluso es más, después con el correr de los años ya nos enteramos y certificamos que la década del 60 fue la de mayores apariciones, no solamente en Argentina, sino en el mundo, especialmente el año 68, es un año que jamás se va a superar, ojalá me equivoque, pero el año 68 fue la gran oleada mundial, y bueno, yo, como dicen los chicos de ahora, paraba la oreja, me hacía el coco, y bueno, y empecé casualmente con la llegada del Hombre a la Luna, viendo el viejo televisor blanco y negro, buscando un plato volador andando atrás de Neil Astro y Olding ahí en la Polo 11, pero bueno, al otro día le pedí permiso a la directora del colegio y empecé a dar charlas para los alumnos, los preceptores, los profesores, en horas libres, y formé un grupito llamado GEDOMNI, Grupo Estudiantil Investigador de OMNI, que estuvimos unos años recolectando información, hablando con la gente, ya eran un poco los locos de los OMNI de entonces, ¿no? Y recién en el año 84 tuve la suerte de formar acá en la Ciudad de La Plata, el 28 de diciembre del 84, la FAO, la Fundación Argentina de Omnilogía, que ya lo hice con un carácter más amplio, más abarcativo, porque empezamos a poner gente en todas las provincias, al día de hoy tenemos 150, 160 personas apostadas en todo el país, cada una en su provincia, colaboradores, asesores, allegados, curiosos, etcétera, que nos informan, por ejemplo, si hubo un OMNI hace 10 minutos en Salta, ya lo tenemos registrado acá en las redes, ¿no? Pues sabés que, bueno, sos oriundo de Ensenada, ahí nomás de La Plata, y tengo entendido que en La Plata, el primer OMNI visto en la Argentina fue visto así en el año 47. Sí, sí, incluso cuando se hizo acá un evento como el que hicimos hace pocas horas en Mar de Plata, lo hicimos acá en La Plata, colocamos una placa conmemorativa en el Parque San Martín de la Ciudad de La Plata, porque allí en el año 47, la noche del 10 de julio, se produce el primer caso de un plato volador en el país, documentado ya por la prensa de época de acá de la zona, pero lo importante de esto, Raúl, es que habían ocurrido tan solo dos semanas del famoso bautismo de los platos voladores en Estados Unidos, o sea, la noticia, para que tengan una idea, corrió como reguero de pólvora en todo el mundo, y dos semanas después ya Argentina tenía su primer denuncia de un plato volador, una cosa realmente insólita. Es realmente extraordinario. Tengo entendido también, bueno, más allá de la reunión que hicieron hace pocos días, creo que el sábado de Mar del Plata, de la cual ahora nos vas a contar, bueno, detalles y demás. Tengo entendido que justamente Mar del Plata, y tengo entendido también que junto a Mar del Plata es Bahía Blanca, estuvieron en los años 60, que tanto nombrás, como entre las 10 ciudades, con mayor denuncia de ovnis en todo el mundo. Esto es así, y en todo caso, ¿por qué crees que esto sucedió en los 60 y ya no sucede tanto como en ese momento, cuando en realidad hoy tenemos la tecnología a mano para, de alguna manera, ayudarnos un poco más a esta suerte de avistaje? Sí, sí. La noche del 10 de julio se produce el primer caso en La Plata, pero tan solo dos días después, el 26 de julio, ya también Mar del Plata reportaba el primer plato volador ahí en la ciudad. Y a partir de entonces no cesó, a tal punto que ya por los 60, en las grandes oleadas platillistas de los 60, estuvo posicionada con Bahía Blanca como la ciudad de Stop allá, no en Argentina, a nivel mundial, junto a otras ciudades de acá del continente americano y de Europa. Entonces, a nosotros nos llamó poderosamente la atención incluso que permanentemente estamos recibiendo informes, denuncias de objetos voladores y objetos sumergibles no identificados, que en este caso serían OSNI, es decir, mar adentro, ya pescadores, turistas, gente automovilista, denuncian que han visto a lo largo de tanto tiempo cómo se emergían de las aguas y se sumergían desde la costa hacia el mar. Entonces, para nosotros nos llama poderosamente la atención y tenemos un banco de datos de 6.000 casos argentinos desde el año 47 ahora, donde efectivamente lo pudimos comprobar y corroborar que tanto el litoral marítimo, primero el río de La Plata, ya desde la zona de Quilmes, Puntalar, hasta la Bahía San Boronbón, y después ya toda la zona del litoral marítimo, ni hablar de la zona de los golfos, ¿no? Es decir, con esto quiero decir que el fenómeno, no solamente en el río y en el mar, sino también puede ser un tanque australiano, una pileta de natación, una laguna, una aguada, un riacho, está asociado permanentemente al agua. Y eso es una constante como ya fuera una especie de ley para nosotros los ufólogos cuando hacemos la investigación in situ. Buscamos el agua donde el testigo o nos dice que dejó la marca, la evidencia, o lo vio, alrededor, alrededor a unos 150, 200 metros a la redonda, siempre está el depósito de agua. Muchas veces me dicen, Burgos me dice, pero teniendo el río o el mar, a pocos kilómetros van a venir a buscar una pileta de natación, un tanque australiano, una pequeña aguada. Es así, es una constante, o sea, no sabemos el significado. ¿Esto hablar de alguna manera también que son intraterrestres y no extraterrestres? Lo intra es una de las posibilidades, o sea, la vedette va a seguir siendo siempre lo extraterrestre, la hipótesis estrella. Pero después con el correr de los años, a partir de los 70, 80, 90, ya muchos investigadores, ufólogos, empezaron a vislumbrar otras posibilidades del supuesto origen del fenómeno. Y hablan mucho del intraterrestre, o sea, del interior de la Tierra, hablan de mundos paralelos, hablan de viajeros del tiempo, o sea, hay todo un abanico de posibilidades de dónde podría responder el origen del fenómeno. Luis, a ver, ¿qué dirías vos al tipo que no cree en esto, el incrédulo? Porque hay detrás de todas estas cuestiones siempre un halo de misterio, siempre un halo de que la NASA nos oculta, estas teorías conspirativas y esto que no conviene decirlo, y un montón de cuestiones que hacen que esto se tiña de un misterio justamente muy particular. Si yo, o si alguien que nos escucha no cree en absoluto en esto, yo no pido que lo convenzas, pero digo, de alguna manera, ¿qué le podrías decir para que, como vos, piense también que esto sin duda existe? Claro. Por empezar, yo siempre me encargo de decirle al público en general que el fenómeno OVNI no es cuestión de creencia, yo creo o no creo o dejo de creer. El fenómeno OVNI es investigación, es objetividad, es precaución, es seguimiento, o sea, lleva todo, varias vías de investigación. No es solamente vi una luz y ya era un OVNI y mucho menos extraterrestre, obviamente. Hoy, menos que menos con la contaminación que hay en el cielo de satélites, etcétera, más ahora con los Starling, ¿no? Sí, sí. Pero yo siempre digo, Raúl, a ver, yo tengo 54 años investigando en el campo. Yo me topé muchas veces con policía rural, policía aeronáutica, gendarmes, prefectos, hasta Fuerza Aérea, haciendo la misma investigación que nosotros, con la valijita, medición, análisis, recolección de muestras, etcétera. Entonces, si el fenómeno no existe, ¿para qué a lo largo de siete décadas y media se han creado estas comisiones y han ido a investigar lo mismo que nosotros? Con la diferencia que después ellos no lo divulgan o lo mandan vaya a saber dónde, o suponemos dónde va, y nosotros se lo comentamos a ustedes, a los periodistas, a los colegas, a los ufólogos. Entonces, hay algo que no va. Si es algo como muchas veces dicen, no, por ejemplo, los astrónomos, acá en Argentina, sin ir más lejos, no, son fenómenos naturales, astronómicos, confusiones, hay gente que miente, que alucina, pero si fuera algo tan así, tan normal, dar una respuesta, esta gente, que hoy mismo incluso está en el gobierno argentino, hay una comisión ahí en el edificio Cóndor, que se encarga de estudiar fotos, documentos que le manda la gente, videos, si no existiera, ¿para qué lo hacen? Claro, Luis, ¿qué tal? Buen día, Matías Hurtag, de este lado, ¿cómo le va, Luis? ¿Qué tal, Matías? Bien, todo bien. Justamente tomando esto último que usted decía, hay de parte de la Fuerza Aérea un centro de identificación aeroespacial. ¿Qué dicen ellos al respecto cuando les muestran las imágenes o no hay nada oficial? No, oficial es, porque ya hace años que ya están ahí en el edificio Cóndor a cargo de un comodoro en estos momentos, el tema es que le mandan 10 fotos, 100 fotos o 1.000 fotos y todas son rechazadas, o reflejo, o nube, o insecto, o ave, etcétera, etcétera. Me explico, no hay una foto, no hay una foto que digan, bueno muchachos, esto es no identificado, no tiene explicación y ahí ya podemos empezar a hablar, pero directamente niegan absolutamente todo el material y la gente le sigue mandando porque claro, lo anuncian, es oficial, pero después con los estudios que hacen, yo no digo que está mal, porque nosotros también recibimos material fotográfico y el 90% o más son insectos que pasan a 30 centímetros del celular o aves que pasan a 100 metros, que adoptan esa forma borrosa, lenticular o alargada y parece un platillo volador o un ovni, pero hay cosas que son realmente inexplicables y aparte nosotros no hacemos solamente hincapié en el documento, en la foto y en el video, para nosotros el testigo sigue siendo fundamental, o sea, si no tenemos que pedirle a todos los testigos en las zonas rurales que estén con el celular a ver si ven algo y saquen foto y no es así, los grandes casos emblemáticos argentinos del 50, del 60, del 70, son fabulosos la manera que se han presentado y que yo tuve la suerte de investigar muchos de ellos y no le pedimos al testigo una foto o un video para documentarlo porque evidentemente no lo tenían, ¿me explico? Sí, y ustedes... Porque hay todo un proceso, un seguimiento del testigo, obvio, si a mí un paisano en el medio de la nada, en el campo, en La Pampa, en Buenos Aires, en Córdoba o donde sea, me cuenta que vio un ovni rojo arriba del monte de Ucabito, al fondo de su casa en el campo y voy a los 20 años, 15 años y me dice que el ovni era amarillo o celeste o verde, o sea, hay algo que ahí tambalea el testimonio, pero si lo mantiene después de 10, 15, 20 años, como hay gente de ahora de 60, 70, 80 años, que le cuenta como si hubiera ocurrido anoche, ya hay grandes probabilidades que ese testigo no está mintiendo, ¿me explico? Sí, y teniendo en cuenta que ustedes realizan, como nos has contado Luis, la misma investigación que hacen desde, por ejemplo, este Centro de Identificación Aeroespacial, hacen las mismas investigaciones y ellos dicen que no es así. ¿Ustedes sí tienen alguna evidencia científica que lo compruebe? Nosotros tenemos innumerables cantidades de testimonios, de fotografía, de video, de evidencia física, ellos no hacen campo. La investigación oficial ovni en Argentina, hoy por hoy, no hace campo. O sea, invalidan todo lo que sea una investigación de campo, cruzar un alambrado, estar al lado de un molino, de un monte de eucalipto, de un cable de alta tensión, de una vía férrea. ¿Me explico? Ellos no hacen eso. Ellos trabajan en una oficina de 4x4 con un software y, bueno, fotos y videos. Entonces, eso es una parte del fenómeno ovni. No es toda la parte del fenómeno ovni. Nosotros hacemos campo también. Y eso es lo que a nosotros nos moviliza por todos lados de Argentina. Luis, en todos estos cincuenta y tantos años de experiencia analizando este fenómeno ovni, ¿cuál o cuáles casos te han sorprendido más? Apelo a tu memoria y que nos cuentes. ¿Algún caso que vos digas, esto es tremendamente válido? Para nosotros y la gran mayoría de la ufología argentina, el caso número uno en el país es Trancas, 1963 en Tucumán. Una familia, la familia Moreno, estuvo 45 minutos frente a 5 ovnis posados en las vías. Había unas 30, 40 personas, siluetas negras que veían, normales como nosotros, que iban y venían. Pero en determinado momento, uno de los objetos se aproxima tanto a la tranquera de entrada de la finca Santa Teresa allá en Trancas, que sale Joliet Moreno, hoy con 84 años, nuestra querida Joliet, que es muy amiga nuestra ahora, y la criada de 15 años y dos hermanas de Joliet. Y se enfrentan con un plato que estaba ahí arriba del sembradío de arvejas, que en determinado momento les tira una onda calórica, no era un rayo ni nada, les tira una onda calórica, las voltea, incluso la criada tuvo que ser atendida en el hospital de Trancas por quemadura. La argentina, la hermana de Joliet, llevaba un 38 en la mano y se lo sacó de la mano. Bueno, eso fue un momento realmente tremendo. Pero lo más llamativo de todos es que Joliet, hoy, a pesar de sus 84 años, sigue manteniendo la misma postura con la misma cantidad de detalles de entonces, y me dice que el OVNI, que estaba a 30 metros posado, que dejó una marca en el terreno, que por 7 años no creció nada, nada de nada, en ese sembradío, una marca circular, me dice que el OVNI tenía remaches. O sea, estaba como cosido con remaches. Entonces uno dice, guau, acá se nos quemaron los papeles, porque estamos hablando de una nave, supuestamente del espacio exterior, que viaja a grandes velocidades, que entra a la atmósfera, etc., y que tiene remaches. Una cosa realmente sorprendente. Pero aparte, Trancas dejó un montón posterior de evidencias, encontró carbonato de calcio prácticamente en estado puro en las vías. O sea, un montón de cosas que hacen al entorno de la situación vivida por esta familia que lo convierten en el caso número uno. Y lo más sugestivo y llamativo es que Joliet está convencida que eran terrestres. Porque dice que los periodistas de entonces le decían, no, Joliet, digan que eran extraterrestres. No, mijo, son terrestres. Y hoy por hoy lo sigue manteniendo. O sea, ahí está lo bueno del testigo. Y ahí se desmorona un poco la famosa curva del olvido de Havinkoff, ¿no? El psicólogo alemán que decía que cuando pasa el tiempo, si el fenómeno no es intenso, se va derrumbando en el cerebro de uno. Bueno, acá directamente a Joliet no se le derrumbó, ¿no? Hay también, y me gustaría que nos cuentes si esto sucede, porque parece que a menudo, inclusive, hay pilotos aéreo comerciales que ven cosas y que la relatan hacia las torres de control y otras cuestiones, y que eso también se está analizando. ¿Es así? Sí, sí, sí. Acá en Argentina hay muchos casos. Ya desde los 50, tanto pilotos comerciales, de aerolíneas. No, no, no. Hay muchos casos de pilotos que han tenido encuentros. Y bueno, eso ya también estamos hablando ya de un testigo calificado. No es una persona que está en el medio del campo pescando en una laguna o un ruralista que se levanta a las 5 de la mañana. No. Estamos hablando ya de personas calificadas, como se le dice al testigo. Y bueno, ellos no tienen muchas posibilidades de confusión cuando se enfrentan con estos objetos, ¿no? Acá en Argentina, afortunadamente, tenemos muchos casos de estos encuentros en los cielos de distintas provincias. ¿Y por qué los gobiernos de las grandes potencias o los gobiernos en general parece que nos ocultaran esto? Inclusive, bueno, está el caso que no sé si es cierto o no, que en los Estados Unidos hay un ovni guardado que lo están tratando de abrir y no pueden. Vería un montón así de algunas cosas que parecen fábulas, otras que parecen leyendas, pero en todo caso parece que nos ocultaran información y parece que esto no se habla. ¿Por qué sucede esto? Sí, por eso cuando Raúl hacía la introducción al principio del Pentágono, de un congresal que pide información, nosotros, al menos mi entidad, mi persona, acá en Argentina, lo tomamos con pinzas todo esto. Por esto ya estamos acostumbrados de hace décadas, ¿no? De ahora. Es una especie de efecto boomerang. Tiran informaciones contundentes que ya se va a desclasificar, que un alto jefe militar, que el Pentágono, que la CIA, que la NASA, y después se desinflan con un globo, se desinforma. Es como que se embarra la cancha. La actitud de estos organismos oficiales, especialmente americanos, fue siempre la misma. Fue siempre la misma. Ahora, claro, la gente se piensa que ya estamos al borde de que ven a conocer una noticia a nivel mundial, y no va a ser así. Yo les pregunto a ustedes, periodistas, informados, ¿se acuerdan hace un par de meses atrás cuando se había derribado un globo chino? Sí, sí, sí. En Estados Unidos, en Alaska y en Canadá. Bueno, a los pocos días derribaron tres OVNIs, pero no lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos, que habían derribado tres OVNIs, uno en Estados Unidos, otro en Canadá y otro en Alaska. ¿Qué pasó después? ¿Qué se dijo? Si lo derribaron, lo han tenido secuestrado, lo han estudiado. ¿Dieron alguna información? ¿Dijeron de qué procedencia podría ser? ¿Si era terrestre, del espacio exterior, de donde sea? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Qué estructura tenían? ¿Dieron alguna información posterior? Ninguna. Y bueno, esa es la política que siguen ellos. Por eso nosotros, cuando nosotros el público, la gente nos pregunta, Burgo, en Estados Unidos, Rojo, en el Área 51, ya pasa a ser parte del mito, del fenómeno OVNI. Eso directamente va a quedar en los anales de la historia omniológica, que nunca se va a saber. Pero es la política de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a investigar acá en Argentina, y vaya si tenemos casos, siempre digo, no tenemos que envidiarle a ningún país del mundo la casuística óvnica que hay en el país nuestro. Contame un poquito, para terminar, y te agradezco muchísimo por tu tiempo, es algo muy interesante lo que estamos escuchando. Contame un poquito cómo fue esta reunión en Mar del Plata de la FAO. Sí, casualmente habíamos hecho ya en los últimos años 19 eventos, y dijimos, ¿por qué no Mar del Plata? Ya que se produce uno de los primeros casos, las grandes oleadas lo tuvieron como epicentro, siempre estamos recibiendo denuncias de Mar del Plata y la zona de influencia. Y dijimos, bueno, vamos a organizar algo en Mar del Plata. Nosotros, cuando salimos afuera, al interior, siempre llevamos invitados, llevamos gente nuestra de la FAO, o sea, no llevamos invitados extranjeros para que nos vengan a decir qué pasó en Colombia, en México o en Brasil. Trabajamos con gente nuestra que cuente las vivencias y las experiencias y los estudios de acá del país. Y bueno, llevamos ocho expositores, hubo un sorteo de libros para la gente, salió muy contenta, se rebalsó prácticamente la capacidad porque había gente en el piso, parada, que se bancaron cinco horas ahí escuchando las ponencias, hubo videos, hubo un avance de un largometraje que se llama La Búsqueda, que va a ser presentado el año que viene, también en Mar del Plata, a través de una productora de Buenos Aires, que tenemos participación en ella. Fueron cinco o seis horas muy gratificantes para nosotros porque tuvimos una respuesta impresionante, quedó mucha gente afuera, prácticamente quedaron, la misma gente que había adentro estaba afuera, que no pudo entrar porque desbordó la capacidad de la asociación de empleados de casinos ahí frente a Plaza San Martín, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, interesantísimo, Luis. Te agradecemos, obviamente, por tu tiempo, por tu claridad, y bueno, nada, nos quedaremos mirando al cielo con la esperanza de encontrar algo que nos muestre a todos la concreta realidad de los OVNIs. Así que te agradecemos muchísimo, viejo. El agradecido soy yo, y bueno, cualquier persona interesada se comunica directamente a mi Facebook, Luis Burgos, entre paréntesis, dice Seguime en OVNI. Y ahí le respondemos todas las inquietudes. Buenísimo, ahí estaremos entonces. Abrazo enorme. Gracias, Raúl. A ustedes. Abrazo. Once y treinta y tres, este, nada, yo ahora voy a asomar por la ventana. ¿Tendrá razón? ¿Qué sé yo, mi amigo? Yo elijo creer. ¿Qué sé yo? No tengo nada para decir. Es dudoso, es dudoso. Yo me acuerdo cuando era chico y veía las imágenes en blanco y negro, cuando Chiches Helblum hacía los informes. Sí, bueno, Chiches Helblum hizo una autopsia. Nos mostró una autopsia. La autopsia. Una autopsia. ¿De Roswell era? Sí, de Roswell. ¿Qué sé yo? Que después decían que era falsa porque el cable de teléfono no era así en esa época. No sé, se pusieron a ver algunos detalles. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo, Luis? También dice que el hombre no ha llegado a la luna. Yo no le quise preguntarle a Luis, pero también se plantea que el hombre no ha llegado a la luna, sino que fue todo un artilugio. Porque había piedras que estaban numeradas en las fotos. Que tenía que ver con la Guerra Fría. ¿Qué sé yo? No sé. No sé. ¿Creer o no? Creer o no. Ahí está la cuestión. Ahí está la idea. Nada, me pareció interesante, o nos pareció interesante hablar un poquitito de esto, sacarnos un poco de la movida política y darnos un pequeño recuerdo. Y pensar un poquito en otra cosa. Con algo que es interesante, sí, sí, sí. Voy a asomar ahora la cabeza por la ventana, está lleno de nubes, pero en una de esas veo un hombre. Mientras tanto, Javi Martínez conduce esta nave. Dale.